Bueno, vamos a comenzar con definiciones básicas de química primero. Bueno, básicamente la química nació como ciencia en el Antiguo Egipto, quizás en Babilonia un poquito más antes o quizá en las primeras civilizaciones, pero los primeros registros sí son más o menos del Antiguo Egipto. Y de hecho, la misma simbología que se utilizaba, por ejemplo, para el fuego es vigente hasta hoy en día, todavía para la química, todavía en algunos diagramas de flujo sobre todo, encuentran que ponen calentar con el triángulo, que algunos dicen es la letra delta, pero no, delta mayúscula, pero no es la simbología antigua todavía. Y bueno, ¿qué es la química? La química es la ciencia que estudia la transformación de la materia. Otra definición sería ciencia que estudia la materia en cuanto a sus propiedades, estructura, cambios, composición, balances energéticos y las leyes que lo rigen. Otra definición ya un poquito más estructurada sería ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades de la materia, así como los cambios que sufre la materia al reaccionar químicamente y la relación que conserva con la energía, ¿no? Sí, con la energía y la materia. Pero bueno, esto de las propiedades de la materia es importante que las recordemos. ¿De qué propiedades se acuerdan? ¿Masa, identidad? No, la masa no es una propiedad tal cual es. No, hay propiedades que son intensivas. Hay propiedades, primero, intensivas y extensivas. Dentro de las propiedades, y también hay propiedades generales y específicas. Dentro de las generales se encuentran todas las propiedades que toda la materia comparte independientemente de si estás hablando de aquí en la Tierra o en el espacio o cualquier punto del universo. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra la impenetrabilidad, que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Otra propiedad también muy general es, por ejemplo, la inercia. De hecho, la inercia es como que más física que química. Y la inercia dice que todo cuerpo tiende a permanecer en estado de movimiento rectilíneo uniforme o estando estático a menos que una fuerza lo altere. Y todo aquello que presenta inercia, entonces, por ende, presenta masa. Y la medida de la inercia es la masa. Entonces, la masa como que tal cual no es una propiedad, sino que es una consecuencia de la inercia. Lo que sí es la propiedad es la inercia. Y bueno, dentro de las propiedades específicas se encuentran, por ejemplo, la conductividad, el color. Bueno, más bien propiedades organolépticas, que también son bastante específicas, como el color, el olor, el sabor, la textura, entre otras. Y es importante porque podemos distinguir muchos, muchos, este, tipos de materia por sus propiedades que presenta. Ajá. Ahora vamos a continuar. Y bueno, entonces seguimos con lo que son los elementos químicos. ¿Qué son los elementos químicos? Son sustancias puras que no pueden ser separadas o descompuestas en nada más sencillo, porque simple, simplemente es lo más sencillo que existe. Son un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase, todos y cada uno de ellos, que son aquellos que poseen la misma cantidad de protones y electrones. Por definición, si los átomos son de la misma clase, deben de tener la misma cantidad tanto de protones como de electrones. Y por ello, entonces, también comparten las mismas propiedades químicas y físicas. El semestre pasado ya vieron que para que sean los átomos de la misma clase, pueden variar en una cosa que aquí no estoy mencionando. ¿En qué pueden variar? ¿En neutrones? En neutrones. Exactamente. Neutrones. Si entre los átomos, lo único que varía son los neutrones, son considerados como del mismo elemento, pero ya tienen una ligera variación en sus propiedades físicas. Y a estos se les llama isótopos. De hecho, también eléctricas. Y puede tener, entonces, ligeras variantes en masa o en otras propiedades físicas o químicas con respecto al átomo del cual se toma como promedio. También menciono aquí algunas químicas como, por ejemplo, la electronegatividad, porque incluso dos isótopos que sean similares pueden tener una ligera variación en electronegatividad. Y eso da distintas energías tanto de, este, para separar el compuesto o deformación. Vamos, cambia, cambia. No, no tanto. Espérame. Bueno, muchos de los elementos fueron descubiertos desde la antigüedad y ya se conocía que eran sustancias puras, porque no se les podía descomponer en nada más puro. Por ello, se les daba un valor especial y entre ellas las encuentras prácticamente en casi todas las culturas. En todas y cada una de ellas encontraron, este, algunos elementos puros. Por ejemplo, del antiguo Egipto, las famosas máscaras de oro. El oro se utilizaba mucho porque era un material bastante maleable, este, aparte de que soporta muy bien las inclemencias del tiempo. El bronce, no, bueno, este es cobre. El hierro, este sí es cobre también. Algunos utensilios de hierro. Esta es plata. También, este, cultura arábiga. El mercurio, aquí en la Tenochtitlán. Ya, ya ven que en algunos entierros, bueno, no, creo que nada más en uno se ha encontrado, este, sus lindos ríos de mercurio subterráneo, elementos puros. Y bueno, los elementos fueron agrupados por primera vez en la tabla periódica, donde se observan, este, a grandes, a grandes rasgos que están divididos en tres, en tres grupos. Lo que son metales, no metales y metaloides. Entonces, ya saben ustedes que toda esta parte son los metales. Estos son los, los no metales. Y aquí en la línea de separación están los metaloides. De hecho, así como que para las reacciones químicas, la mayoría de los metaloides en realidad se comporta más como no metal. Pero varía dependiendo con quién se combine. Ahorita vamos para allá. Pero bueno, cuando los distintos elementos se combinan entre sí, forman compuestos. Los elementos, los elementos al combinarse y formar compuestos se unen con fuerzas relativamente grandes. Por lo que para lograr su separación, usualmente se requieren grandes cantidades de energía. Entonces, entre más grande sea la energía que une a los elementos, a los elementos entre sí, pues más energía se requiere para separarlos. En realidad es la misma cantidad, nada más que en sentido contrario. Entre comillas, ya cuando lleven fundamentos de termodinámica van a ver que si hay ligeras variaciones. Pero bueno, la unidad funcional de los elementos es el átomo. La unidad funcional de los compuestos es la molécula. Cuando se unen átomos del mismo elemento, también forman moléculas. Usualmente las moléculas de los metales son monoatómicas, es decir, están formadas únicamente por un solo átomo. Y de los líquidos y los gases son diatómicas, aunque los gases nobles también forman moléculas monoatómicas. Así aquí lo menciono. Aunque los gases forman, gases nobles forman moléculas monoatómicas. Bueno, entonces, ¿qué es un compuesto? Son la unión de dos o más elementos. Es una sustancia formada por la combinación de dos o más elementos químicos. Se le puede representar mediante fórmulas simples, donde se puede deducir sus distintas propiedades de acuerdo a lo que se encuentra en dicha molécula. Los distintos compuestos se unen mediante fuerzas físicas que varían de intensidad dependiendo de la combinación de estos. Y por lo tanto, algunos de ellos pueden ser separados mediante métodos que requieren poca energía, mientras que otros requieren grandes cantidades de energía para su separación. Y bueno, ya entrando entonces en los tipos de enlace, los enlaces químicos que existen son tres. De acuerdo a las combinaciones que acabamos de ver de los metales, les digo que los metaloides son considerados como no metales para la mayoría de los enlaces. Ahorita todavía vamos a generalizar y vamos a decir que son los no metal, los no metales, perdón, los metaloides son metales. Son no metales, perdón, los metaloides son no metales. Entonces los ponemos aquí en este grupo. Entonces las tres combinaciones que vamos a tener es metal con no metal, y esto te da un enlace iónico. No metal con no metal, y esto te da un enlace covalente. Y metal con metal, y esto te da un enlace metálico. Son los tres grandes grupos de combinaciones que hay. Ahorita vamos a ir adentrándonos poco a poco. Ahora, algo que es importante, porque vamos a ver los métodos de separación de mezclas, no ahorita, pero sí los vamos a ver, es que las mezclas son más difíciles de separar entre más unidas estén. Llega un momento en el que se pueden unir tanto que se pueden confundir con la misma sustancia. Eso se llama solubilidad. Y las cosas que son más afines son más solubles entre sí. Es decir, lo que se parece se une. Eso algunas veces le ponen los tintes escolares así de que, por ejemplo, si ustedes son del tinte estudioso, pues tienden más a juntarse con compañeros que son estudiosos. Si ustedes son más relajientos, tienden más a agruparse con compañeros que les gusta más el relajo. O si ustedes son de esas personas que les encanta estar leyendo y que no los molesten, pues también tienden a juntarse con personas que nada más se la pasan leyendo, no con los que están brincando o hablando en voz alta o golpeando así de, oye, ¿cómo estás? Sino que eso también aplica, digamos, para las relaciones. Esta analogía que estoy haciendo con las relaciones también es importante con las moléculas, porque algunos especialistas consideran que algunas fuerzas intermoleculares o moleculares, en realidad no son fuerzas, sino son consecuencia de alguna otra. Como algunos enlaces lipofílicos, o sea, la unión entre dos moléculas de grasa, prácticamente esa unión no existe tal cual, sino que es consecuencia de otra fuerza. Esto es como que un spoiler nada más, ténganlo presente para más adelantito que vayamos a ver esa parte. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, entonces, las cosas afines o parecidas son muy solubles entre sí. En general, si dos o más sustancias tienden a, perdón, tienen enlaces similares, van a ser solubles entre sí. Enlace iónico con enlace iónico, enlace metálico con enlace metálico, enlace polar con enlace polar. Entre más afines son los enlaces, más trabajo o energía se requiere para separarlos en las distintas sustancias que los lleguen a formar. Bueno, entonces vamos a entrar con otro terreno aquí, lo que es el radioatómico. Esta es la tabla periódica, no completa, pero más o menos bien representada, de todos los átomos más trabajados. Bueno, entonces aquí vemos hidrógeno y el helio. Recordemos que este es el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, 4, 5, 6 y luego 7. Así sucesivamente. Entonces, en el nivel 1 nada más tenemos el orbital S, entonces el suborbital S. Entonces vemos que aquí el hidrógeno nada más tiene un electrón y cuando tiene ya dos electrones disminuye su tamaño, pero no disminuye por el efecto de los, de que le agregues electrones, sino porque le estás agregando protones al núcleo. ¿Cuántos protones tiene el núcleo de helio? A ver chicos, díganme, ¿cuántos protones tiene un núcleo de helio? Dos. Dos. Y el hidrógeno nada más tiene uno. Entonces el efecto de aumentar al doble, al doble el número de protones, debería de disminuir, bueno, como la fuerza centrifuga, centrípeta que diga, bueno, sí se puede decir centrífuga, si tomas como eje de referencias el orbital, estaría empujando el electrón hacia afuera. Entonces la fuerza centrífuga está contrarrestando a la, a la tracción electrónica, bueno, de los protones. Entonces al aumentar al doble, al aumentar el doble el número de protones, debería de aumentar, debería de disminuir casi a la mitad del radio. Pero sin embargo vemos que esto no se presenta. Lo mismo pasa aquí con los otros elementos. Aquí ya tenemos el nivel S. Este es 1S, 2S. Aquí ya tenemos el P. Entonces aquí es P1, P2, P3, P4, P5, P6. Y entonces vemos también este efecto que se va reduciendo el número de, el tamaño del, el tamaño del átomo. Esto porque es importante. Vamos. Ah, bueno, es lo, esto, bueno, el tamaño es importante porque nos dice exactamente cómo se va a comportar la electronegatividad. Ahorita nos regresamos a la electronegatividad. La electronegatividad, como ustedes ya saben, un poquito es la tendencia de un átomo a traer, a traer los electrones de átomos vecinos así a sí. O sea, derrobar electrones. Y la electronegatividad aumenta en esta dirección y aumenta de abajo hacia arriba. Siendo el elemento más electronegativo el flúor y el menos electronegativo el francio. Y de hecho, la propiedad contraria se llama electropositividad y es la propiedad de ceder electrones. Y entonces el más electropositivo es el francio y el menos electropositivo es el flúor. Espérenme, aquí. Ahorita me regreso a la anterior. Supongan que aquí tienes dos átomos de distinto tamaño. Por ejemplo, que tienes un, que les gusta un sodio y un flúor. Entonces vamos a ubicar primero que nada sus núcleos. Ahí está. Estos son los núcleos. Aquí está el núcleo del sodio y este sería el núcleo del flúor. Entonces, si tú tienes un, si este es el orbital y en este orbital tienes un electrón que está haciendo su recorrido, aquí está girando. Entonces, al momento de que llegue a este punto, resulta que en este punto está más cerca del núcleo del flúor que de su propio núcleo. Entonces, ya viendo, ya este, viendo nada más este las distancias, este, traslocando esto hacia aquí. Entonces, aquí estaría el electrón. Y tiene entonces dos, dos, dos posibles decisiones o probabilidades. Que se vaya bien, que vaya a girar hacia el átomo de flúor o que vaya a girar hacia su propio átomo de nuevo. Pero entonces, aquí vemos que primero el efecto de la distancia. Este núcleo está más cerca. Este núcleo está más lejos. Y entonces, si ustedes fueran esta carga negativa, es decir, este electroncito, y, este, ya tienen la premisa de que este átomo es, este átomo es de su, de su familia, por así decirlo. Entonces, aquí hay tres cargas positivas que lo atraen. Mientras que si es el flúor, el litio es, no es cierto, este no sería litio, sería, este no era sodio, tenía que ser litio para que fueran tres cargas positivas. El litio tiene número atómico de tres, perdón. Entonces, si este es litio, tiene tres cargas positivas. Mientras que si este es flúor, entonces, en su núcleo, tiene nueve cargas positivas. Entonces, si fueran este electrón, pues, ¿para dónde se van? ¿Dónde hay tres que están lejos o dónde hay nueve que están cerca? Pues, la decisión hasta, hasta en términos humanos, es más o menos evidente. Te vas a ir a donde hay más fuerzas, este, de atracción. Y más o menos pasa lo mismo. Entonces, este, más o menos pasa lo mismo con los átomos que con las personas. Entonces, pasa, pasa esto de que estos átomos son grandes. Los que están de este lado son grandes. Los que están de este lado son pequeños. ¿Por qué? Porque hay más, más protones en su núcleo y están jalando entonces a los electrones con más fuerza. Entonces, estos, este, estos átomos, al ser mucho más pequeños, al estar unidos con alguno de estos átomos, le pueden robar sus, sus electrones, este, con mayor facilidad. Y entre más grande es el átomo, estos átomos, más fácilmente puede perder sus electrones. Y estos, entonces, también entre más pequeño es, más fácilmente puede robar electrones. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como la propiedad de electronegatividad, de la capacidad de robar electrones. Y es simple, simple y sencilla, este, atracción electrostática. Ajá. Entonces, este, la electronegatividad juega un papel muy importante por el tipo de enlace. Cuando, cuando la diferencia de electronegatividades, vamos a la tabla de electronegatividades. Aquí hay muchas tablas periódicas donde viene la electronegatividad expresada. De hecho, esta no es la más exacta, está redondeada, este, pero, pero nos sirve mucho para darnos una idea de cómo funciona. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia de electronegatividades entre enlazar el boro con el flúor? Ah, bueno, este tiene una electronegatividad de dos, este tiene una electronegatividad de cuatro. Entonces, la diferencia es de dos. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de electronegatividades de enlazar, que les gusta, el nitrógeno con el cloro? Bueno, pues prácticamente los dos tienen la misma electronegatividad. Entonces, su diferencia de electronegatividad sería cero. La diferencia de electronegatividad entre enlazar el cloro con el sodio, vemos que este tiene tres y este punto nueve. Entonces, la diferencia es de dos punto uno. Y entonces, así nos damos idea de qué tipo de enlace va a formar. Tomando en cuenta la diferencia de electronegatividades, restándole a la más grande le resta a la más pequeña, entonces vemos que el enlace depende de eso. Entonces, por ejemplo, si tienes una diferencia de electronegatividad pequeña, menor a punto cuatro normalmente, a esto se le llama enlace covalente no polar. Mientras que si tienes una diferencia de electronegatividad es ligeramente alta, alrededor de uno, uno más menos punto cinco más o menos, esto se llama enlace covalente polar. Mientras que si la diferencia de electronegatividad es ligeramente superior a 1.6, 1.5, entonces esto va a formar un enlace iónico. En los enlaces iónicos, como la diferencia de electronegatividad es muy alta, los electrones son robados por el elemento más electronegativo. En estos no son robados tan, digamos tan descaradamente o tan fácilmente. Mientras que en este los átomos, los electrones no son robados. Los átomos van a compartir esos electrones de manera equitativa o casi equitativa, dependiendo del tipo de enlace. Entonces, vamos al enlace iónico. Les digo que en el enlace iónico, se presenta que vamos a tener entonces un elemento que es muy electronegativo y uno que es muy poco electronegativo al momento de que se enlacen. Entonces, los electrones que tiene este átomo poco electronegativo van a ser atraídos hacia los átomos más electronegativos y esto hace que formen cargas. Entonces, este átomo se va a cargar entonces, se va a cargar negativamente porque tiene electrones extra. Este también, mientras que el que pierde sus electrones se carga positivamente. Ahora vamos a verlo más o menos a tamaño de orbitales. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos el litio, que es un modelo muy sencillito, muy facilito, que les digo que su número atómico es de tres. Entonces, como tiene tres protones en su núcleo, también tiene tres electrones en sus orbitales. Eso significa que en el nivel uno tiene dos electrones y el tercer electrón lo tiene en el nivel dos. Si este electrón es atraído hacia el flúor, entonces este electrón al estar dentro de la órbita del flúor o estando más cerca del flúor, entonces todo este orbital, digámoslo así, que no tiene un sentido de ser, no hay un para qué. Si ya no hay un electrón girando aquí alrededor, entonces otro átomo que se aproxime no tomaría en cuenta que existe este orbital, sino con lo único que se toparía sería con este otro orbital, el que está más interior. Y entonces esto hace que entonces el litio al combinarse disminuya su tamaño, aparentemente. Mientras que el flúor, al tener otro electrón aquí, los electrones que tiene en su periferia necesitan más espacio para girar. ¿Por qué? Porque este electrón también se va a repeler con los electrones que están aquí. Entonces este orbital se expande. Entonces esto da una ilusión. No, pues podemos, llamémosle ahorita ilusión óptica, aunque sí es físico completamente, de que este se hace más pequeño al enlazarse y este se va a hacer más grande al enlazarse. Y entonces aquí vemos que la pérdida o ganancia de electrones hace que los átomos cambien su radio una vez que han sido combinados. Entonces, por ejemplo, vemos que el hidrógeno tiene este tamaño y una vez que se combina, que roba un electrón, se vuelve más grande. El litio, cuando se combina, ese es el, digamos, litio con carga cero, litio con carga más uno, cuando cede un electrón, se vuelve más pequeño. Este es el velirio, velirio neutro, velirio con carga dos. El sodio, sodio neutro, sodio con carga más uno, potasio. Vemos como estos, todos estos se van haciendo más pequeños al ceder un electrón. Y entonces estos otros, el flúor, cuando roba un electrón se vuelve más grande, el cloro también se vuelve más grande, este, este y este, y así sucesivamente. Entonces, aunque el tamaño relativo entre el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, este, realmente no es muy distinto cuando estos están en carga cero, cuando son, cuando son, este, enlazados y roban un electrón, el tamaño de estos átomos sí es considerable. Esto lo vamos a tener que tomar en cuenta más adelante, porque estos átomos, este, precisamente al estar enlazados y ser mucho más grandes, este, adquieren propiedades especiales, nada más por así decirlo, adquieren propiedades especiales que les permiten una identificación muy bonita, dando colores muy visibles. Entre más grande es, es más fácil de visualizar, no solamente en tamaño, sino en los colores que expresa. Eso es una de las propiedades muy lindas. Por ejemplo, el yodo, cuando forma complejos, puede tener colores que van desde el café, hasta el, bueno, pasando por el amarillo clarito, así muy, muy desprevenido el color, un café un poco más oscuro, hasta un azul muy, muy intenso, muy, muy intenso el azul, muy bonito. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, vamos a ver algunas propiedades de los compuestos, este, de acuerdo al, al enlace que forman. Bueno, hasta aquí alguna duda o pregunta. Y bueno, entonces, yéndonos al enlace covalente, el primero, el, el enlace covalente existe de tres tipos. El covalente que se da entre... No, este. El covalente puede existir de tres tipos. Está el covalente iónico, iónico, este, polar, 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 polar. El enlace iónico no polar. Y el coordinado. A grandes rasgos. Hay más divisiones, pero ahorita, ahorita, no las vamos a ver. Entonces, nos vamos, nos vamos con el primero, con el polar. El polar se da precisamente cuando se tiene una diferencia de electronegatividad. Es grande, pero no lo suficientemente grande como para que sea un enlace iónico. Aunque hay enlace covalente polar que rosa con el enlace iónico. Este, estos enlaces cuesta mucha energía poderlo romper, al igual que si fuera un enlace iónico. Pero bueno, hay covalente polar que también casi no tiene carga y también son relativamente fáciles de romper, como si fueran los enlaces covalentes no polares. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Este, entonces, propiedades de los enlaces covalentes iónicos. Iónicos. Ay, caray. Polares. Sorry. Lapsos brutos. Son sólidos a temperatura ambiente. Ninguno de ellos es de los enlaces... Pero es que si no, si estaba bien. Si estoy bien. Perdón. Lapsos brutos. Bastante brutos. Ya. Si es enlace iónico. Los enlaces iónicos tienen estas propiedades. Son sólidos a temperatura ambiente. Ninguno de ellos es líquido o gas a temperatura ambiente. Esto significa que entonces, este, los... Para que esté... Para que estén sólidos a temperatura ambiente, significa que las fuerzas intermoleculares de atracción son altas. Significa que se pueden atraer muy fácilmente entre ellos. Este, pueden ser... Todos pueden ser duros. De hecho, algunos son tan, tan duros que se vuelven frágiles. Esto, este concepto a lo mejor es medio extraño. Pero, por ejemplo, si ustedes compran un cuchillo que está muy, muy acerado. Es eso de que esté acerado significa que es muy duro el cuchillo. Pero, hay cuchillos que son tan duros, porque están tan acerados, que si los dejas caer se rompen, se estrellan como si fueran de cristal. Este, precisamente porque son tan duros que se vuelven frágiles. Este... Y lo mismo les pasa a este tipo de compuestos, al que forman el enlace iónico. Algunos que... Algunos enlaces de metal con no metal son incluso frágiles de la dureza que llegan a presentar. Son buenos conductores del calor y de la electricidad cuando se encuentran en solución acuosa. Poseen altos puntos de fusión y de ebullición. Son solubles en solventes polares, como el agua. Entonces, cuando pones un... Cuando pones un compuesto, este, iónico en un solvente polar, como el agua, o algunos ácidos, se van a tender a disolver porque tienen enlaces afines. Forman redes cristalinas. La forma del cristal es geométrica, que puede tener varias formas. Romboica, este, cúbica, hexagonal, este, tetragonal, etc. Este... Pero forman redes cristalinas. Ahora sí, el enlace covalente. El enlace covalente es aquel que se efectúa por, este, compartir electrones. Entonces, estos electrones, este tipo de enlace se da entre elementos no metálicos, donde cada elemento que participa en el enlace completa su octeto, dependiendo del valor de diferencia de electronegatividades. Se acuerda... Bueno, sí, cierto es que no les recordé lo que es la regla del octeto. La regla del octeto dice que todos los átomos van a querer tener ocho electrones en su último nivel de energía. Y se le llama del octeto porque se parece mucho a la regla del octeto, las notas musicales, la de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esas, este... Se parece mucho al comportamiento de los átomos. Y cada ocho elementos se repiten las mismas propiedades aproximadamente. Y bueno, entonces, este, dependiendo de la diferencia de electronegatividades, se clasifican como covalente polar, covalente no polar, o covalente coordinado. Características de los enlaces covalentes. Entonces, los enlaces covalentes polares están basados en compartir electrones. Los átomos no ganan ni pierden electrones. Solo los comparte. Este, como la regla de la... De la materia, ¿no? La materia no se crea ni se destruye. Solamente se aprueba en ETS o se recursa. No. Los enlaces covalentes no polares están constituidos por elementos no metálicos. Pueden ser, este, de varios no metales. Y estos, estos átomos, al enlazarse, pueden tener un enlace simple, doble, o incluso enlace triple. Ahorita vemos eso. Este, mientras que los enlaces coordinados pueden estar unidos por enlaces sencillos, dobles, triples, y por ello dependen de los elementos que los unan. Estos, estos pueden ser dobles, dobles y triples. Estos también. La diferencia es que aquí normalmente los no polares se manejan entre átomos de la misma especie y aquí estos no. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Enlace covalente polar. Enlace covalente polar, este, entonces se da cuando tienes una gran diferencia de electronegatividades. Yo les dije que el elemento más electronegativo es el flúor. Pero el segundo lugar lo ocupa y con, y digamos así, con orgullo, porque no hay ninguno que esté tan cerca al flúor y es el oxígeno. El oxígeno tiene la segunda electronegatividad más alta de la tabla periódica con un valor de 3.5. Entonces, cuando tienes una electronegatividad tan alta, que la diferencia sería de 1.4, esto hace que este átomo tenga una carga diferencial negativa. Esto de diferencial hace que se represente con la letra delta minúscula. Esta, de hecho, esta delta minúscula, si la logran ver, si medio que la reacomodan, es de donde desciende nuestra D minúscula. Pero bueno, entonces, este hace que también tenga una carga diferencial o carga parcial, más conocido como parcial, positiva. Lo mismo que este. Esto hace que estos que se formen, digamos, polos eléctricos en una molécula. Por eso se llama también enlace polar. El enlace covalente no polar se da principalmente entre átomos de la misma especie, por lo tanto, también se le llama homopolar o simplemente enlace covalente verdadero, entre otros nombres. Pero bueno, lo que hace es que los átomos comparten sus electrones y el par de electrones que comparten, según la nomenclatura de Lewis, acuérdense que hace que representemos esto con flechas, que representan, con líneas que representan el enlace, mientras que los electrones de no enlace se representan así en la nube periférica. Enlace covalente coordinado. Aquí el par de electrones es aportado por un solo átomo. Los átomos o compuestos que forman dicho complejo hacen que el electrón se deslocalice, así como suena, se deslocaliza, o sea, no sabes dónde está, entre varios átomos. Por ejemplo, aquí, si nada más tienes NH3, o sea, el nitrógeno con tres hidrógenos, esto es amoníaco. Pero si se le pega un protón, si se le pega un protóncito aquí, un hidrógeno cargado positivamente, este protón se puede deslocalizar entre cualquiera de los átomos de hidrógeno. En realidad, eso de que se deslocaliza, para fines de esta molécula específicamente, el nitrógeno tiene electrones de no enlace. Si este átomo tiene una carga positiva, entonces, estos electrones de no enlace se pueden acercar a este átomo, se pueden acercar a este átomo, y aquí se quedan, pues digamos que de manera estable. Entonces, este otro átomo, que es el de nitrógeno, al perder electrones, se carga positivamente, y entonces, esta carga positiva puede estar rotando entre cada uno de los distintos hidrógenos, de manera tal que se genera lo que se conoce como complejos de coordinación, o un complejo de resonancia. Las cargas se deslocalizan, quedan rotando o brincando de un átomo en otro. Normalmente, para que se pueda dar, necesitan estar unidos a otro que la estabilice, porque por sí sola no es tan estable. Pero bueno, esos son entonces los complejos de coordinación. Finalmente, ya casi para terminar, el enlace metálico. En los enlaces metálicos, la nube de electrones es compartida por toda la red cristalina, y esto hace que entonces se puedan enlazar los átomos casi de manera espontánea. Si tú pones un metal junto con otro átomo de otro metal, se pueden enlazar muy fácilmente, de una manera muy rápida, siempre y cuando no haya otros no metales aquí, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, o alguna impureza, evitando que se enlacen. Pero en realidad, cuando tú pones dos átomos de elementos metálicos en contacto, se pegan de automático. A esto se le llama soldadura en frío. Ahorita hablamos un poquito más de eso, si quieren. Y bueno, entonces, la distinta distribución de las cargas, de acuerdo al tipo de enlace, esto hace que se puedan localizar las cargas de la siguiente manera. Entonces, este es un enlace homopolar o simplemente covalente no polar, en el cual dos átomos van a compartir sus electrones. Entonces, los electrones no están localizados en ningún lado de manera específica. Aquí el hidrógeno le da su electrón al flúor. Eso hace que el hidrógeno se cargue positivamente y el flúor negativamente. Entonces, el flúor aumenta de tamaño ligeramente y el hidrógeno se encoge ligeramente, generando polos. El litio, al ser menos electronegativo que el flúor, se encoge más todavía y este entonces se agranda más todavía, generando entonces el polo todavía más localizado como se logra ver aquí. Y bueno, entonces, y esto es nada más dependiendo del tipo de enlace. Aquí sería homopolar, covalente polar y enlace iónico. Y bueno, les decía que los complejos de coordinación generan estructuras que pueden estabilizarse y hacerse visibles, precisamente porque se logra ver todo el complejo como se aprecian las figuras. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto es mucho más importante para proteínas, como lo vamos a ver, ya casi para el final del curso, precisamente para las biomoléculas, es exageradamente importante que se puedan formar estos complejos para ser moléculas funcionales. Entonces... Entonces... Entonces...